Aquí estoy, ¿qué? ¡Hermanas! ¡Ah! No puedo creer el capítulo de hoy, pero antes quiero agradecerles infinito por todos sus votos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que una esperra. No, no una esperra, una esperrísima. Ganamos el premio MTV Meow. Amo el podcast. ¡Ah! Se logró, se los presumiría, pero llega como en tres meses. Ya me lo van a mandar, se los enseñaré más adelante. Muchas, muchas gracias. Estamos de micrófonos largos porque la invitada de hoy está al nivel del podcast. Más Perrito del Internet. Muchas gracias. Les amo. No olviden suscribirse para que no se pierdan ningún capítulo. Vayan a ver todos los que tengo en mi perfil. Muchísimo chismecito. Y no olviden seguirme en Instagram porque ya cuento más chismes. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Les amo. Muy buenas noches. Ay, no puedo creerlo. De verdad, no puedo creerlo que estoy a punto de presentar a quien voy a presentar el día de hoy. Este podcast ya pasó a otro nivel. La gente que me sigue hace años sabe lo que esto significa para mí. Me están sudando las manos. Estoy temblando. Porque tenemos a nada más y nada menos que a la hija de mi gran señora. De mi patrona de patronas. ¡Ay, aquí Rivera! Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme y por el amor que le tienes a mi mamá. Demasiado, demasiado. La gente que me sigue no me dejará mentir que todo el tiempo estoy de que si Jenny Rivera me lo permite. De hecho, hay un video viral que yo me peleaba con mi mamá porque yo tuve un accidente de carro y mi mamá me decía, no, pues fue gracias a Dios. Y yo, no, fue gracias a Jenny Rivera. Uy, que te está cuidando. A mí también. Cuando me peleo con alguien y me dice, pues, que Dios te bendiga. A mí no me bendice más que Jenny Rivera. No, muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Estoy muy contento. El día de hoy queremos platicar cómo conglomerar toda tu parte de la historia. Cómo fue que tú como hija viviste todo este suceso tan trágico que al día de hoy recordamos con mucha tristeza, pero a la vez con mucho cariño por toda la historia y el ícono que se volvió a tu mamá. Entonces quiero que nos platiques cuántos años tenías en ese entonces, cómo te enteraste, cómo fue y luego ya iremos indagando un poquito más. Ok, está bien. Iba a cumplir mis 23 años. Ok. Falleció. No, ya los cumplí mis 23 años y como unas dos, tres semanas después falleció el 9 de diciembre. Del 2012. Desde el 2012, sí. Me di cuenta por una llamada de mi tía Rosy, o no sé si era mi tía Rosy, mi tío Juan, realmente no me recuerdo, pero dijeron, no dejes que Johnny esté en sus redes sociales. Usualmente no estaban conmigo porque yo ya estaba casada, me casé ese mismo año, como unos tres o cuatro meses antes de que falleciera mi mamá, me casé. Yo ya estaba fuera de la casa, pero veníamos el sábado de una boda de una prima de Las Vegas y tenía a mis dos hermanos menores, Yenica y Johnny. Y me dijeron, no dejes que, pues el niño ya estaba en todas las redes sociales, estaba en Twitter y allí platicaba y dijeron, no dejes que esté en sus, en las redes, quítale el teléfono, escóndeselo y vénganse a la casa de su abuela. Y yo, pues, ¿qué está pasando? Y digan, no mires al celular, no mires al Instagram, nomás vete a la casa de tu abuela. Ok, está bien. Pero en el camino a la casa el sábado, a las tres de la mañana, como que, I don't know, desperté, íbamos en carro en el freeway y sentí como que algo, no sé, no lo puedo explicar, algo pesado, como un temor. Íbamos manejando y había mucha nublina, casi como que no podías ver el carro enfrente de ti. Y yo sentí, pues, a lo mejor por eso tengo miedo, por eso no puedo descansar. Pero llegamos a la casa, gracias a Dios, y al siguiente día, a la mañana, pues, al llegar a la casa de mi abuela, nos cuentan que no, en ese momento era que no podían encontrar el avión, no era que no estaba con nosotros. So, para nosotros no fue una realidad hasta el miércoles, porque dijeron, no, ya no va a regresar. Pero esos domingo, lunes, martes, fue como que las esperanzas todavía estaban allí, de que no la van a encontrar, que nomás a lo mejor la secuestraron, algo así, y la van a devolver. Pero para nosotros fue una realidad el miércoles. Cuando te dice tu abuela esto, que no la encontraban, ¿tú qué pensabas? ¿Se perdió, se escondió, o tenías algún miedo? Realmente era más, sabes, como que todo va a tiempo lento, así lo sentí. Desde el momento que nos dieron las noticias de que no la pudieran encontrar, para mí como que es un sueño que estamos viviendo, like, esto qué significa. Todos tenían sus teorías de que, oh, nomás es que pararon para encontrar gasolina, o lo que sea, petróleo para el avión. Pero realmente como que nos, se hace como que, no lo puedo explicar, como que no estaba viviendo eso, como estaba en un sueño. Como que no era real para ti. ¿Se enteraron todos tus hermanos al mismo tiempo? ¿O quién fue a casa de tu abuela? Todos. Todos. Todos fuimos, todos llegamos allí, toda la familia estaba casa llena. Y como, pues yo, Chiquis es la más grande, ella es la que nos une a todos, y todos mirando a ella, pues, ¿tú qué crees? Y ella, sin saber nada tampoco, pero sí, todos nos dimos cuenta del domingo y luego el miércoles también estábamos todos juntos. ¿Qué pasa del domingo al miércoles? O sea, ustedes siguieron su vida, estaban todos reunidos, estaban en shock, estaban tristes. No, la vida paró. Paró. Por completo. Nos quedamos en la casa de mi abuela, y como que queriendo ver, queriendo prañar. Habían muchas diferentes personas llamándole a mi tío Lupe, porque en ese tiempo es como que todos se contactaban con él y luego él nos decía. Y creo que el martes elegimos, ok, vamos a mandar a los familiares, a que vengan acá a Monterrey a ver si la pueden encontrar. Y vino mi tío Lupe, mi tío Juan y mi tío Gustavo. Y pues cuando ellos regresaron, nos dieron las noticias que ya no estaba con nosotros. Ay, lo siento mucho. Gracias. Y obviamente fue devastador, fue súper, súper triste. La vida cambió para siempre. Hasta el día de hoy no lo puedo ni llegar a pensar el dolor tan grande. ¿Tuviste que haber sido fuerte por tus hermanos? ¿O Chiquis fue la que se encargó de todos? Porque según yo, cuando alguien tiene como un fallecimiento en su familia, siempre alguien es como la roca de la familia. ¿Cómo fue en tu caso? Todos se quebraron, se apoyaron con tus tíos, con tu abuelita, ¿Cómo fue vivirlo? Porque nosotros lo veíamos en las noticias. Y pues era muy amarillista, muy mediático. Creo que lo deshumanizaron mucho. Al ser un artista, pues obviamente es noticia. No culpo a la prensa, pero obviamente es noticia. Pero ¿cómo lo vive la familia? O sea, ¿cómo es el luto de tener que pasar por una pérdida tan grande, estar junto con tu familia, pero a la vez ser una hermana mayor, pero a la vez tener una pérdida de tu mamá? Realmente, la roca era mi mamá. Yo siento que era una pilar para, no solamente mis hermanos y yo, pero para toda la familia. Y al remover eso, como que todos andábamos, como que, ¿qué hacemos? Chiquis, pues siempre ha sido como otro pilar, como una mamá segunda. Para mí fue como encontrarme, mi posición de nuevo, porque yo pues ya estaba casada y tenía a mi hija Jayla. Y tuve que ser fuerte para ella, pero era más como que mi hermana Chiquis era, los niños van a quedarse con ella, ella nos va a ayudar, como siempre lo hizo porque fue mano derecha de mi mamá. Y pues mi tía y mi tío se encargaron de los negocios. Ok. Recuerdo que pasaron el funeral en la televisión. ¿Qué tan difícil fue dar como la despedida a nivel internacional? Realmente nunca he pensado esta pregunta. Fue difícil. Obviamente todo ese año fue como que no estábamos vivos. Como que, ay no, como que, no sabe, nomás teníamos que mover y seguir moviendo, pero a la vez sentíamos como que teníamos que pues darle eso a sus fanáticos porque ellos la hicieron y le gusta, ella le gustaría, nos gustaría. Ella, yo sé que si ella estuviera, pues lo hubiera hecho así igual, pero personalmente como que paró la sanidad interior, como que nos puso un pause porque estábamos, es trabajo a la vez. No hay ningún, ¿cómo se dice? Regret. Arrepentimiento. No hay ningún arrepentimiento porque. Lo hicieron por el legado de tu mamá. Sí, por el legado, por el amor hacia sus fanáticos, pero sé que pues ya pasar por, por algo tan difícil privadamente es difícil, pero públicamente es como 10 veces más difícil. Claro, y más porque creo yo que al ser ahora sí que artistas y figuras públicas, la gente pues espera saber todo. Esperamos saber todo. Pues también no se ataquen ahí en casitas y hago preguntas como tontas de qué sentías o tal, porque pues es para sensibilizar y que no sea marista de y que sientas que tal, sino como ver el lado humano de una pérdida y ver el lado humano de un artista, porque pues repito lo mismo al ser figura pública, la gente solamente quiere el chisme, el morbo y se olvida que pues somos humanos y que es una mamá que dejó a sus hijos. Ajá. No es. Ay, ya no está la música, sino es ya no está la roca de una casa con los hijos, con los nietos, con familia. Entonces creo que es muy importante el visibilizar eso y que como tú dices fue un año donde se puso en pausa lo que tus sentimientos, en donde sal, da la cara, el homenaje, el no sé qué, etc, etc. y pues obviamente lo haces por todo el trabajo y por todo el legado, pero en dónde queda mi posición como hija que he perdido una madre. Y realmente gracias por la oportunidad de compartir eso, porque sí fue bien difícil. Ahora no estábamos acostumbrados a estar a la luz y ahora estábamos a la luz, al ojo del público y los fanáticos venían hacia nosotros para confortarlos. abrázame y estoy tan agradecida por tanto amor, pero en ese momento como que yo no sé ser fuerte para mí misma, pero también ellos, los fanáticos necesitaban eso y sí fue como que me puse en pausa mis sentimientos, nosotros, nuestros, nuestro proceso para, para ser fuerte. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, porque decían que el avionista tenía 45 años funcionando y que ya había tenido una falla en el 2005, entonces también por allá se ha sentido y que sí fue un accidente. Yo sí creo que fue un accidente, pero a la vez siento que los planes de Dios son los planes de Dios y aunque no lo entendamos, pues él dice cuando es tiempo de que vamos a nacer y cuando vamos a morir y aún tenía muchas preguntas, pero digo no, no me puedo enfocar en por qué sucedió esto, cómo sucedió, quién, porque luego yo voy a perder la paz y ya perdí a mi mamá, no perder la paz también, confío en que Dios es soberano y pues aunque no la tengamos aquí, estamos muy fuertes y heredamos un amor muy grande de su público y con eso estoy bien agradecida. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, creo que su público, me incluyo, estamos locos, locos por ella. De amor, de amor por ella. Entonces, qué bonito regalo, porque creo yo que cuando pierdes a alguien no hay nada más bello, que la gente la recuerde con mucho cariño y en este caso que sean cientos, miles de millones de personas que, por ejemplo, ahora que llegaste aquí al podcast, que yo te agradecí por todo, que te dije lo mucho que las quiero, creo que no hay sentimiento más bonito que eso, que todavía hasta el día de hoy tu mamá te sigue mandando como te quiero a través de las personas. En cada abrazo, en cada anécdota siento ese amor y estoy tan agradecida porque a veces llegan los abrazos y cuando lo más nos necesitas y son personas que a lo mejor nunca voy a conocer, pero es algo bonito que ella también nos dejó. Ay, qué lindo, qué lindo. Gracias. Me platicabas que ahora que estás en tu gira de medios por tu canción, que sentías raro el ambiente aquí en Monterrey, como que sentías así. Sí, no, sí, al momento que llegué dije, no, que me entró una tristeza, como que mi mamá estuvo aquí, era la última vez, el último lugar, pasé los oxos y dije, ¿en cuál paró? Comió su sopita de vaso y me entran esos pensamientos, pero también lo veo como que es parte de la sanidad anterior de un fallecimiento. ¿Y ya no habías venido? Vine en el 2013, pero también como te dije, como que no estaba. Sí, estabas bloqueada. Estábamos, venimos a hacer un concierto de homenaje que era trabajo, era hecho con mucho amor, pero era trabajo y ahora como que estoy más, más consciente, más aquí y digo, wow, Blake, ella estuvo aquí y se siente esa tristeza, pero también se siente mucho, mucho, mucho amor. Sí, aquí la queremos mucho, la queríamos mucho y con todo el corazón. De verdad. Algo que también, no sé cómo explicarlo, pero lo que decías, los tiempos de Dios son perfectos. No sé en quién crean, ahí en casita, en el universo, en Dios, en lo que sea, pero siento que todo se acomoda. Creo que los tiempos son perfectos. Y justo pasa algo que siento que ella presentía por las entrevistas que dan, por las canciones que había pregrabado, de cuando muere una dama. O sea, es como obviamente no. Decía, ay, pues ya va a pasar esto en unos años, pero como que ella sentía y por eso quiso dejar un legado todavía más grande. Me encantó esa entrevista que te platico de Pepe's Office. Sí, que ella decía un mensaje para sus hijos. O sea, que decía que son su todo, que ella estaba dispuesta a dejar como su carrera por pasar más tiempo con sus hijos, porque son lo más importante. Entonces, que te dejen esas palabras tan bonitas porque hay muchas personas que sí, pues también se adelantan por accidentes, pero que no dejaron como este legado, estas canciones, estos mensajes, estas entrevistas en donde se refieren tan bonito a ti como una hija. Creo que es un regalo súper bonito que Jenny nos dejó. No, si es un estoy tan agradecida con con todas las entrevistas. He visto muchas entrevistas y ella y su libro que dejó y todo, pero más estoy agradecida con estábamos grabando el reality show de la familia y era trabajo, pero entre familia no se sentía como trabajo y grabaron tantos momentos hermosos que jamás hubiéramos hecho si no era para el reality. Y digo, wow, like todos, todo es perfecto. Aunque ella no está aquí, tenemos esos recuerdos. Mi hija tiene esos, esas imágenes, imágenes que ella pueda ir a ver su música. Hay una entrevista donde dijo no voy a descansar hasta que vea a mis hijos realizados. y siento que todavía está aquí ayudándonos a realizarnos estando en esta posición como CEO y tener a mi hermanito aquí a mi lado ayudándome. Él también está creciendo, se está desarrollando en su don, en su creatividad. Y digo, mira, aunque no está aquí, todavía no estás, no estás ayudando a crecer como mujer en mi identidad, en mi voz y a él en sus talentos. Digo, todo es perfecto. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Oye, y cómo fue el tiempo ya los siguientes años? Porque creo yo que al principio es como todo el boom, todos los medios, todos que pasó el primer año, homenaje, canción que dejó no sé qué. Pero siento yo que lo más difícil es cuando ya pasa todo ese ojo de huracán y ya se calma, vuelves a tu casa, te sientas y dices, madre, es que acabo de vivir. Ya, como que tienes que encontrarte de nuevo. Eso siento lo que pasé. Pues obviamente yo tenía mi matrimonio, mis hijos, pero sentí como que, pues, qué hago con mi vida? Like, what's next? Qué, qué, qué es lo, qué sigue? Y siento como que todos, no solamente yo, pero todos las familias tuvimos que pasar eso como que, pues, qué sigue después de Jenny? Como que para qué nací yo? Para qué? Qué? Qué puedo hacer? Y creo que todavía lo estoy haciendo, pero I mean, no sé, creo que yo, pues, te dejo un, un, una guía de con la música. Ahora sí, no sencillo que ahorita hoy lo pusimos antes de que vinieras. Este no, nada más con el puro intro ya estaba llorando. Las palabras que dijo. Esa también es una bendición por escuchar eso y trabajar en el disco y en la canción como que lloré mucho, pero fue también proceso de sanidad. Claro. Y aparte, vuelvo a lo mismo. O sea, son demasiadas coincidencias o demasiados regalos para ustedes y que ustedes al día de hoy pueden tenerla presente. O sea, quién se iba a imaginar que ustedes iban a estar sacando ahora este disco, pero también en compañía con su mamá. Sí, no fuera el plan. Para nosotros el plan era de que el disco completo iba a ser para Jenny, misión cumplida. Teníamos mucho tiempo sabiendo de pedacito de mí y era la única canción que mi mamá dejó sin terminar. Dejó la maqueta y la letra. Nomás era un pedacito y es lo que escuchas cuando dices sus palabras y luego el audio que escuchas antes de que toca la canción. Eso es lo que dejó. Y tomamos mucho tiempo para ver quién va a terminar esta canción, cuál artista puede acoplarse e interpretar la letra como mi mamá lo escribió. Por eso tomó mucho tiempo poder terminar y le dimos el trabajo a mi hermanito Johnny porque mi mamá se la escribió para él y él al final decidió pues no hay nadie más que mis hermanas que lo pueda entender, interpretarlo como ella y estoy tan agradecida que él decidió eso chiquis me acompaña y luego mi hermanita Jenny que hace las armonías y también eso fue como un me sanó mucho corazón. lloré cuando estábamos grabando porque al escuchar la letra lo canto como hija pero a la vez lo entiendo como madre ahora que estoy en esta posición y tengo que pasar tiempo sin mis hijos y yo crecí pero bien como rebelde un poquito y juzgaba a mi mamá. No, pero le hice la vida muy difícil a mi mamá más porque la juzgaba. Yo pensé pues yo sabía más y la juzgaba porque era madre soltera o porque no estaba trabajando mucho y al cantar esta canción ahora la puedo entender como que entiendo el sacrificio que tuvo que hacer para sacarnos adelante y pues fue bendición poder ser parte de esta canción porque me sanó mucho a mí pero también pudo como que entre nuestra relación también. Si, vayan a escuchar la canción habla como de, ahorita vamos a cantar un pedacito o de una vez para platicarles como de que trata un poquito. Ok. Ay, voy a ver si no lloro. Ay, ahí les va un pedacito de, pedacito de mí. Pedacito de mí, lo que pasó no es culpa tuya, te quiero a morir, mi gran tesoro yo te adoro, vivo para ti. Eres mi sangre, soy tu madre, estoy aquí, pedacito, pedacito de mí. Thank you, muchas gracias. Se me fue la piel chinita, la misma voz, de verdad no puedo. No, de verdad, felicidades. Muchas gracias. La voz por la canción es como súper sentimental porque decías que la entendías como hija y también ahora como madre, porque habla como de mamá, quiero que te quedes más tiempo conmigo, quiero que te quedes a jugar, pero también le dice, pues tengo que salir a trabajar porque lo hago por ti. ¿Qué mensaje te gustaría como compartirle a las personas que puedan estar pasando por algo que tú viviste? Ahora que ya sanaste a cierto punto y es algo que no se termine de sanar, pero que ya lo ves pues tantos años después. Pues primeramente me gustaría que no solamente es mi mamá la única madre soltera en todo el mundo y la única madre que tiene que salir a trabajar también, incluso los papás que sacrifican mucho, mucho, mucho. Y creo que como como hija vemos, pues nunca, nunca hacemos esto y esto y esto, pero no vemos lo que sí se hace y empieza como algo, una dificultad entre la relación y para mí hay muchas relaciones quebradas entre padres e hijos. Y espero que esta canción traiga sanidad, que traiga entendimiento, entendimiento entre ambos y pues que puedan sanar esas relaciones antes de que sea muy tarde. Ay, qué bonito. Sí, creo que es muy importante justo eso que mencionas y ahorita que estabas diciendo eso, que cómo juzgamos los hijos a los papás sin saber que todo el sacrificio que hacen es meramente para nosotros. Sí. O sea, yo también me pongo a pensar en mi casa como mis dos papás trabajaron de ahí voy a llorar, no puedo creer. Sí, mis papás también trabajaron toda la vida y pues nos tocó estar solos como hijos mucho tiempo. Sí, de repente había gente que nos cuidaba, pero ya como en la pubertad nos tocaba estar solos y mi mamá siempre nos platicaba que mi hermano y yo llorábamos de que no vayas a trabajar, no vayas a trabajar, no queremos estar. Pero ahora entiendo ya de grande que todo su ejercicio es para que yo el día de hoy esté aquí, para darme la mejor educación, para que no nos faltara que comer. Sí. Los que venimos también de familias trabajadoras, muy trabajadoras, pues entendemos ese sacrificio hasta ahorita de grandes, que sabemos lo difícil que es llevar la comida a tu casa, lo mucho que cuesta el sudor de tu frente, el cansancio de tu espalda. Y no dormir y no, sí, es mucho. Y aparte llegar y tener una sonrisa para tus hijos en el caso de los que son papás. La energía de estar presente también es un trabajo. Claro, claro. Entonces, escuche la canción, compártala con sus papás. Por favor. Y la vamos a poner ahí en todos los videos del TikTok. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, y otra pregunta. Esta, esperemos que sea paréntesis, si no te sientes cómoda, la cambiamos, ¿ok? Había rumores de que tu mamá estaba viva. Toda la gente, yo sé que está viva, pero está aquí. Pero hay gente que cree que se está escondida en un lugar. Que es como protegida del FBI por haber, no sé, exhibido a alguien. También todo esto que pasó justo en, creo que antes de la pandemia, que había videos de YouTube de alguien que tenía la voz parecida. Sí, sí, sí. Que tenía el tequila, que sí, que no. Que, ¿cómo se enteraron ustedes? ¿Lo tomaron bien? ¿Fue como, ay, que falta el respeto? ¿O fue como, ah, lo entendemos porque la gente tiene la ilusión de que esté viva? Realmente, depende del día. La primera vez que escuché eso, dije como que, pues, entiende porque la muerte es algo muy difícil humanamente para entender de que la persona, pues, ya no está aquí. Creo que la manera también que falleció como que es muy traumático, que como, no, no es real. Lo entiendo, pero a la vez digo, y depende en el día, si estoy muy bien, pues, no me ofende. Pero a veces me llegan unos comentarios y digo, ¿cómo que el dolor que estamos pasando es tan real que esto no puede ser una mentira? Yo no creo que, mi mamá le encantaba ser madre, pero le encantaba más ser abuela. Y incluso nos peleábamos a veces porque siempre me chiqueaba mi niña y digo, no, no puedes hacer eso, le decía. Y ahora pienso, mi mamá no, nunca haría eso, no estar con sus nietos escondidos. Se me hace como una locura y a veces lo puedo tender un corazón que entiende que los fanáticos, pues, es difícil para ellos creerlo. Pero, pues, el dolor que hemos pasado es muy real y yo cambiaría todo en el mundo para poder tenerla aquí. No, me hagas llorar con tus preguntas. Yo no, pues, yo tampoco quiero llorar, pero la gente no me lo va a perdonar si no te lo pregunto. Y si no quieres contestar, también puedes ir. Ya lo estamos aclarando aquí, porque sí, esos comentarios me llegan todo el tiempo y como que no entiende. ¿Y cómo grabó este disco? Si, pues, dejó música grabada, no es que está aquí para grabarlo y lo estamos sacando nosotros. Sí, además, creo que sería ilógico si estuviera escondida. No sé, voy a grabar un disco y que lo saquen. No, sí. Porque no daría señales, ¿estás de acuerdo? Ya, pero a veces la gente no entiende eso. No, pero también creo que mucha gente viene desde el cariño, como de aferrarse. Sí, sí, como que no está viva, está viva. Ajá, cuando fue la publicación del 2022 que todo el mundo fue que, ¿cómo yo sabía? Te lo juro que yo estaba así de que sí. Sí, leímos mucho esos comentarios. Sí, o sea, te lo digo, yo también lo creí de que sí, se me hace que sí estaba viva. No puede ser, pero porque tiene la ilusión. O sea, no es como, ay, no me importan los sentimientos de los hijos. No, es más como el hecho de, ay, de que sí voy a tener una oportunidad más, ¿sabes? Imagínate, oh my gosh, that would be crazy. Sí. Toda la vida cambiaría de nuevo, pero no, sí se entiende. Claro, claro, claro. ¿Cómo pasa esto con tu familia nuclear, pues, o sea, con tus hijos, etcétera? Eh, se enteraron a cierta edad, tú les dijiste cuántos años tenían, o ya eran grandes, ya vieron las noticias. ¿Cómo pasa con el mundo exterior? Porque, pues, a final de cuentas siguen siendo personas, siguen yendo a la escuela, conociendo gente, teniendo amigos. Sí, sí, sí. Y es como, ah, oye, ¿cómo se aborda este tema ante la sociedad hoy en día? Pues, en el momento que sucedió, nomás tenía una, mi chiquita, Jayla, y nomás tenía tres años. Entonces, ella, ella tiene recuerdos, pero ella también tiene el reality show, lo que grabamos para poder recordarse un poquito más con mis otros hijos, pues, ellos nacieron después. Y yo nunca decía nada como que lo dejaba bien, pero ya a cierta edad ellos piden, pues, ¿por qué tú no tienes mamá? Me decían, y digo, pues, y me tengo que sentar a explicarles, y nunca les he hecho mentiras, pero me preguntan, ¿y cómo falleció? ¿y qué pasó? Y, pues, les digo, y, y, tengo uno de tres años que aún también le voy a tener que explicar a él, pero es como que, realmente, hay diferentes, no sé si aquí se practica el día de los abuelos, pero allá en la escuela, y ellos, ¿por qué tú no, yo no tengo abuela de tu lado? Y, y les tengo que explicar y decirle, me, a veces, llegan con unas preguntas que digo, oh my gosh, no estoy lista para esta plática, pero, pues, así, también estoy creciendo, y, y así les, les digo. Y estás creciendo también como madre, ¿sabes? Entonces, también creo que eso es muy, muy... Sí, nunca paras de crecer como madre, oh my gosh. Ni de aprender, seguro. Sí. O sea, mi mamá todavía recientemente me dice, ya tienes 30 años y sigo aprendiendo ciertas cosas contigo. ¿Eres el mayor? Sí. Ok. Y Virgo, asústate, mucho miedo, mucho miedo, y, ay no, oye, ¿y qué más viene para ustedes? Pues, tenemos muchos planes en el lado de January Bear Enterprises, um, tenemos suficiente música para como tres discos más. Vámonos, vámonos. Ah, pero, en lo personal, en mi lista, está a traer un museo, que, un pop-up museo. Realmente quiero venir más a México, porque siempre me comentan, no se olviden de la raza de México, y para nosotros, es muy importante, porque yo, yo siento que cuando mi mamá empezó a hacer giras aquí en México, como que la llevaron a otro nivel, y queremos honrar eso, eso está en nuestros planes, también traer, cuando traemos el museo, una tienda, para que puedan comprar la mercancía que tenemos, porque mandarlo para acá es, oh my gosh, es sumamente caro, también la película, viene. Ay, contátenme de extra, por favor. Estoy tan emocionada, estoy tan emocionada, la película, pues, ya está grabada, completa. Ay, ahí pónganme una cámara. Sí, la actriz que va a tomar el rol de mi mamá, se llama Annie González, y eso fue un poquito difícil para poder elegirla, porque siento como hijos, como que estábamos, como que no, no, es que tienes que elegir la persona que va, you know, tomar el rol de tu mamá, y para nosotros era, no era nomás que se mira, se pareciera como mi mamá, pero más la esencia, you know, mi mamá era una mujer chingona con ovarios, y ese carácter fuerte quisiéramos que, queríamos que se interpretara muy bien, la elegimos a ella, sentimos que es un buen ejemplo, un buen decisión, y ya terminaron de grabarla, están en el proceso de editar, y tenemos todavía que aprobar, pero esperamos que el año, si no, finales de este año, no tardarán el año que viene. Qué emocionada, invítame a la premiere, y vuelvo, vuelvo con ustedes, de verdad. ¿Vas a ir para allá? Sí, aquí ya está en video, voy a ir. Ok, ya. Oye, y todo esto de la película, ¿qué tan fuerte fue para ustedes involucrarse? ¿Qué tanto se involucraron en, no sé, guiones, producción? No, sí, leí más guiones que libros en, oh my gosh, como unas tres diferentes, cuatro, cinco diferentes veces las revisé, cambié unas diferentes cosas, estamos bien involucrados en, porque queríamos que se era un poquito diferente de la serie. Que, por cierto, no la pude ver, de verdad, no, 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 no. Hay unas partes que dije, no, yo no puedo ver esto, vamos a cambiar, era bien difícil. Quisimos, y cómo, cómo vas a poner toda la vida de alguien en unas dos horas, o quisimos que hiciera contenido un poquito diferente, pero, pues, estábamos bien involucrados, y como te dije, leí muchos guiones, oh my gosh, pero siento que hicieron un buen trabajo, espero que sí, y que les encante. Mi meta es que muchas niñas pequeñas y muchas personas sean inspiradas por la historia de mi mamá, y, pues, no solamente el artista y su voz, pero lo que vivió, y cómo salió adelante, y nunca se rajó, y espero que inspire a muchas personas. Que eso creo que es un mensaje súper fuerte y súper bonito. Gracias. Si bien no vi la serie, te digo porque no podría, de verdad, no podría, no podría, pero estoy informado de todo lo que vivió, todo desde ta, 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 ta. Entonces, ese es el mensaje de resiliencia de una mujer tan chingona, que si bien mucha gente malamente lo puede ver desde el punto de juzgar a una mujer, sí, otros, los fans y la gente que de verdad entiende lo difícil que es pasar por ciertas cosas, lo ve como una, como un mensaje de una mujer chingona, de una mujer que es ejemplar, que le pasó absolutamente de todo, de todo, y aún así, de pie, trabajando, chingándole, con la frente en alto, hasta el último día. Sí. Literalmente hasta el último día. Hasta el último día. Sí. Entonces, creo que eso es algo muy de admirar. Qué emoción que va a estar la película, qué emoción que ustedes también son parte de esto. Muchas gracias por amarla. Lo puedo ver como lo dijiste ahorita, Mike, oh my gosh, la ama tanto. Muchas gracias. Es que de verdad, con todo el corazón te lo digo. Thank you. Soy súper, súper fan. Muchas gracias. La quiero demasiado, demasiado, demasiado. Y ustedes también. Gracias. O sea, no se puede mentir esto que el brillito que tengo en mis ojos de que estés aquí y de que nos prestes la historia de tu mamá para llegar a muchísimas personas, porque también eso pasa muchas veces. Es tanto el dolor justificado a los hijos que ya no quieren saber nada del tema. De que no, ni una canción más, ni una película más, porque quieras o no, es volver a vivirlo, aunque sea un poco, ¿sabes? O sea, es volver a leer esa toma, es volver a ver en pantalla esa toma, el volver a ver. Ahorita que te enseñaba la foto de Xiomara, la chica que interpreta aquí a Jenny, es volver a ver con su vestido, con las alas, con las chichotas que me decías. Entonces, eso como quiera, pues sí, es un recuerdo bonito, pero es también bittersweet. O sea, ves así como, ¿sabes? Sí, como que aprecio el amor, pero la ves como que wow, like, duele un poquito porque lo hace una realidad. Cada vez, no está aquí y no está aquí y esto es nuestra vida y esto es lo que estamos viviendo, pero pues, heredamos esa fortaleza también. Y recordemos que nos dejó un legado. Sí. ¿Cuántas personas, ni siquiera ya lo veamos como artistas, lo veamos como ser humanos porque eso es lo que somos y es lo que Jenny era. ¿Cuántos seres humanos no tienen como esta historia, este legado, este cariño, todas estas canciones? O sea, que quisieras de que, ay, pues no sé, que a mí me ha pasado con ciertas personas que han fallecido en mi vida, que, pues mi único recuerdo era cuando estaba. Sí, las memorias que tienes. Las memorias, sí. De hecho, te platico un caso personal. El año pasado falleció un amigo mío que es cantante, también de un accidente igual, y dejó dos o tres canciones escritas, las cuales no pude escuchar porque, de verdad, o sea, no, no, no. Es muy difícil, muy, muy difícil. Y por eso entiendo mucho tu caso, por eso hoy estoy más nervioso que nunca y, perdón, ahí en casita si pregunté cosas redundantes o no sé, porque, número uno, soy súper fan y, número dos, pues, es un tema que para mí también es personal. Entonces, es como bonito el tener las canciones, el que se haya podido despedir. Tiene una entrevista, así, literalmente lo veo muy parecido en el sentido de que mi amigo fue a una entrevista y le preguntaron, si el día de mañana no estuvieras, ¿qué mensaje dejarías? Ay, no. Y él dice, vive, vive. No hay otra, no hay que esperar a que la vida pase porque no te va a esperar. Ya nunca sabes. Nunca sabes, nunca sabes. Así es que, vive, hazlo ahora, sigue tus sueños y justo, si conozco a una persona que vivió su vida, sin importar el que dirán, haciendo lo que él quería, haciendo lo que él más le apasionaba, que era la música, que era viajar, tenía su, se mudó a una quinta que tenía como una casa de campo con su familia, ahí puso su huerto, ahí vivían él y su hermano, en una casa de campaña, haciendo su música, se iban de viaje. Era su pasión. Era su pasión. Y apenas iban empezando la música, entonces, creo que es el mensaje que nos queda y es el mensaje que nos da tu mamá de residencia, de chingarle, de darlo todo por la familia y de hacer las cosas con huevos y con pasión. No, sí, estoy más que dichosa que esa mujer fue mi madre porque tengo ese ejemplo. Yo vivía con mucho temor y como que no quiero vivir como detrás de las cámaras, pero tengo ese ejemplo y digo, no, yo también tengo que salir adelante con lo que Dios me ha puesto a mí y no dejar las excusas, el temor, robarme esa bendición. Gracias por compartir y abrir tu corazón. No, gracias a ti, de verdad. Estoy muy, muy contento que estés aquí. Cuenta conmigo también para el Pop-Up Store. No, sí, claro que sí. Ya viste cómo está aquí en la oficina y que hacemos todo bien bonito. Soy súper bueno organizando eventos. Me encantaría. Entonces, cuenta conmigo lo que necesiten. Para marketing también. Para marketing. Sí, claro que sí. De verdad, lo que necesiten sería un honor para mí. Ser parte de esto. La verdad, la gente aquí en México, te digo, estamos locos, locos por el legado de tu mamá. Entonces, donde se pongan, sea lo que sea de venta de merch, de Pop-Up, de un museo. Sí. Pop-Up estaría increíble. Espero poder tener como enseñar la película aquí, hacer un red carpet aquí. Nos encantaría hacer eso. Yo me encargo. Yo me encargo. Ya, ok, ya dijiste. Ya tienes mucho trabajo que hacer. Cuando les conté a mis amigos influencers en Close Friends de que voy a grabar con Jack. Todos de que no. Oh, graba videos, mándame saludos, invítame. Y yo, perdón, no puede ser. Si tienes que ser trabajo serio, punto y aparte el fan. Entonces, de verdad, la premier, cuenten conmigo. Ok, gracias. Con toda la gente que me sigue. Te lo juro, tengo un canal de difusión en Instagram que es como los VIP, así les digo yo a mis más caninas. Y les conté y estaban, me mandaron un voice note llorando de que yo sé lo que esto significa para ti. Sé lo que significa para tu podcast. De que es una meta que, ahorita antes de que vinieran les dije a los productores, para mí ya no hay nada. O sea, ya. Para mí es full circle. O sea, que esté esto aquí, ya. Ya se dio por bien sentado. Porque este podcast yo lo empecé dándole la voz a mujeres que habían pasado por algo difícil. Que al principio eran mis seguidoras. Y ahorita se convirtió como en artistas, en influencers y demás. Quiero volver a lo del inicio y que siempre sea como diferentes historias. Pero ya tener esa historia que para mí es la más fuerte y la más bonita y contada de tu voz, de tu propia experiencia. Creo que ya es como así. Full circle. Full circle. Muchas gracias. Acabamos de ganar un premio en MTV, el mejor podcast. Oh, felicidades. Eso es amazing. Hay mucho más para ti. Mucho, mucho más. Gracias, gracias. De verdad, quiero que sepas que los admiro mucho. Los quiero mucho. Cuentan conmigo para cualquier cosa. Muchas gracias, amor. De todo corazón. O sea, con el corazón. Thank you. Así en mi mano. No, cualquier cosa. Soy súper fan. Siempre voy a ser fan. Así es que muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que andas vuelta loca con toda la gira de medios, pero que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a platicarnos y compartir este mensaje. Significa demasiado para mí y me lo voy a llevar siempre, siempre, siempre en mi corazón. Cuando esté viejito voy a decir lo logré y vino mi podcast. De verdad. No, y muchas gracias a ti porque este, aunque fue plática un poquito difícil, trae sanidad y poder hablarlo más. Pues muchas gracias por abrir tus puertas y por tenerme aquí. Ese amor que le tienes a mi mamá y que le damos nosotros muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y como le digo a todas mis invitadas, yo sé que es un tema difícil. Yo sé, yo sé, pero que sepas que le va a ayudar a muchas personas. Espero que sí. A muchísimas personas, a muchísimas madres, como tú, a muchísimas hijas que han pasado por este duelo que al día de hoy lo siguen teniendo o ya lo están sanando. Sí. Escucharlo de tu voz a muchísimos fans también nos va a servir demasiado. Entonces, gracias por ser tan valiente. Gracias por abrirnos tu corazón. Repito, sé lo difícil que fue y por eso significa el doble para mí. Muchas, muchas gracias. Te quiero un abrazo. Sí, claro. Gracias, amor. De verdad. Y muchas, muchas gracias. Ya te voy a adoptar. Ay, sí, por favor. Adóptame. Ya terminamos. Ya, ya, ya. Vamos a despedirnos. Gracias por estar aquí una semanita más. No olviden suscribirse para que no se pierda ninguna historia, ningún chismecito, ninguna anécdota. Gracias. De verdad, gracias, gracias, gracias. No puedo dejar de decir gracias. Soy tu fan. Soy su fan de toda la familia. Los quiero mucho. Y les mando un besote. Nos vemos próxima semana. Misma hora. Mismo canal. Mismo canal.